La Dirección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato, realizó una limpieza de los neumáticos quemados en Calle Comercio y también de los microbasurales que se han formado en lugares cercanos a establecimientos educativos. Los vecinos piden instalar letreros de advertencia para que no boten basura en sitios seriazos. Dar una pronta respuesta a los requerimientos de los dirigentes vecinales, así como evitar vectores y mantener lugares públicos limpios y agradables. Visualmente es uno de los principales objetivos de los operativos de limpieza que se realizan en diversos lugares de la comuna. La verdad es que acá hay una demanda de parte de los vecinos, o una solicitud para que no sea tan feo, de poder limpiar estos espacios, dado que los vecinos, principalmente de esta población, no son los que ensucian acá. No sé si tú te pudiste fijar al principio cómo estaba de cochino. Entonces, día a día los vecinos están teniendo este problema. Hoy día hay una reunión a las ocho y media, donde obviamente los vecinos van a manifestar nuevamente esa inquietud de ver de dónde nosotros, como departamento encargado del aseo, podemos colocar esos receptáculos que son para la basura. Que si bien es cierto, la gente de acá no es la que contamina, porque la que contamina es la gente que va de paso. Ven la oportunidad, ven que se está convirtiendo en un microbasural y llegan y tiran colchones, un montón de muebles viejos, como tú pudiste ver recién. Entonces, esa tarea nosotros la estamos haciendo cotidianamente. Ahora que los vecinos tomaron el sistema por el mango, nos van a pedir que reubiquemos ese receptáculo en un lugar donde de verdad pueda definitivamente llevarse solamente basura domiciliaria, como para lo que está diseñado aquello, ya, y evitar los microbasurales. Para los vecinos del sector y transeúntes, uno de los principales factores que influye en la formación de los microbasurales es la acción de los propios vecinos, es decir, de los seres humanos. Los mismos vecinos, sean del sector o de otros espacios, que se aprovechan de las circunstancias de las instalaciones de estructura metálica, donde están los tarros de basura, y cuya finalidad es acoger solo la basura de desperdicio domiciliario y, obviamente, para que los perros no rompan las bolsas. Mi apreciación es que, lamentablemente, no debería la gente que vive cerca de aquí, o en la misma población, botar los compros, basuras, cosas que deberían ellos botarlas personalmente, porque, si usted digo, ahí son árboles, pedazos de puertas, cosas de vehículos, entonces no deberían estar aquí en la población. Bueno, ojalá los vecinos pudieran tomar conciencia de esto, porque se ve cochino y que no vuelva a suceder, y le pediría ahí a la municipalidad que pudiera gestionar un letrero que diga prohibido botar escombros. En tanto, otra acción, en la que el personal municipal coopera con la limpieza, es la que provocan los manifestantes al dejar resto de neumáticos humeantes, en la calle principal y cerca del centro cívico de nuestra ciudad de Pozo Almonte. ¡Gracias!